El Ministerio de Educación Pública aclaró algunos puntos sobre la prueba comprensiva para la recuperación de los aprendizajes y la prueba nacional estandarizada. Precisamente en ese sentido compartió dos infografías. La primera de ellas que habla sobre la prueba nacional estandarizada, que es una prueba que evalúa los conocimientos de las asignaturas básicas. Se aplica a estudiantes de sexto grado, un décimo año, es decir, académico y duodécimo año en el caso de los técnicos. Se aplica en dos momentos. La primera es de carácter diagnóstico y está prevista para abril. En la segunda, que sería en noviembre, el estudiante recibe una nota. Las dos son obligatorias, pero solo se toma en cuenta la calificación de la segunda prueba. El año lectivo se aprueba al sumar el resultado de esta última y la nota de presentación, es decir, el promedio de las calificaciones de las materias. Esta prueba es digital. Si hablamos de la prueba comprensiva para recuperación de aprendizajes, es el instrumento de medición para determinar el dominio que posee la persona estudiante respecto a los aprendizajes previos. Se aplica a todos los estudiantes en todos los niveles educativos de primaria y secundaria. La primera prueba será a partir del 13 de marzo. La segunda en julio para determinar si las personas recuperaron los aprendizajes. Sí tiene calificación, pero no se toma en cuenta para aprobar el curso lectivo, pues su función es recuperar los aprendizajes de los estudiantes. La aplica el docente en el aula. El Ministerio de Educación Pública ha hecho un cambio en la aplicación de la prueba comprensiva, pasándola del 27 de febrero al 13 de marzo. Para esta fecha, las pruebas comprensivas deberán aplicarse en los centros educativos. Quiero recordarles que la prueba comprensiva es diferente a la evaluación diagnóstica que ustedes ya han realizado en las primeras semanas del año y lo han hecho de muy buena forma. La prueba comprensiva llega a complementar la evaluación diagnóstica. Recuerden que en esa evaluación ustedes ponen a los niños a caminar para diagnosticar justamente si hay algún problema, trabajan la motografía, hacen entrevistas orales. Sin embargo, la prueba comprensiva es un parámetro que para la administración es sumamente importante, porque nos va a dar la radiografía de cuántos chicos, chicas y jóvenes tienen un rezago en los aprendizajes. Y muy concretamente, se los voy a explicar con un ejemplo. Si unos niños de primer grado no saben sumar ni restar, cuando yo aplico la prueba comprensiva, me voy a dar cuenta que 10 chicos de Upala tienen esta deficiencia. Entonces, para la administración es muy importante que ustedes hagan este análisis para tomar decisiones a nivel de recursos, de recargos y poderles ayudar de la mejor manera. De esta manera, en el Ministerio de Educación Pública tratan de esclarecer las diferencias entre ambas pruebas.